¿Qué os atrae de un género como la comedia romántica? Yo disfruto de las buenas comidas románticas. Es un género que habla de algo muy importante para la gente, que es el amor, las relaciones entre pareja. Y al mismo tiempo es un género menos preciado por algunos sectores, porque se considera cursi, tópico, simplista, lo que quieras. Pero es cierto que hay un público muy fiel a ello, porque habla de algo muy importante en la vida de las personas. Entonces, la actitud de Oliver y Viviana, después de ver la película, la escena en la que ellos están, refleja exactamente eso. Él ha disfrutado de la película, ha pasado bien y ya está, y no le des más vueltas. Pero ella está con que, ¿por qué? Es ligera, no habla de ciertas cosas, no se toma ciertas cosas en serio, porque ella está con el tema de que hay que tomarse todo en serio, y hay que cambiar el mundo. Entonces, reflejan las dos posturas. Yo tengo un poco la actitud amor-odio con comedias románticas. Yo sé que es necesario, es un género, y hay que pasar varios códigos, y uno de ellos es que las parejas se enamoran. Y claro, ese trozo muchas veces es cursi para algunos, pero hay que pasarlo. Pero a mí me gustan los trozos de conflicto y de comedia. Y un final emocional también. Entonces, sí, es un género complicado, aunque digo que el odio, pero siempre me gusta verles. Donde soy, tengo un conflicto. ¿Cómo surgen los personajes protagonistas y sus nacionalidades? Viviana siempre fue española, desde el principio, y Oliver fue siempre anglosajón. El situar la película en Domingo surgió un poquito más tarde, y en cuanto al casting, nosotros siempre tuvimos a Leonor Golding en la cabeza, porque habíamos escrito el guión de Inconscientes, con Joaquín Oristray, y desde entonces la conocemos, y sabemos que nos gustaba mucho la manera en que enfocaba la comedia, y hacía comedia. Y Richard surgió un poco más tarde, cuando ya buscábamos, ya teníamos financiación para la película, y buscábamos el papel protagonista. Al situar la película en Domingo, ganamos muchas cosas. Primero un escenario muy bonito, fantástico, muy romántico. Después una ciudad pequeña, en la que los encuentros se suceden muy a menudo, que también ocurren en la película, con lo cual más creíble, y que una ciudad más grande, como Londres, por ejemplo, o Nueva York. Y después, desde el punto de vista gastronómico, es muy importante en la película, nos proporcionaba el estofado irlandés, este Dublin es bastante asqueroso, que es el trauma del personaje de Oliver en su infancia, y que se llama Coddle. Y eso surgió al situar la película en Dublín. Entonces, así fue un poco el desarrollo. ¿En qué punto entra la comida como hilo conductor de los temas clave de la película? No, vino junto. Bueno, de hecho, vino de una cita de George Bernard Shaw, que el amor más sincero es el amor a la comida, que lo encontramos muy gracioso. Pero más allá, pensábamos, nos daba la idea de hacer una comedia romántica, donde el terreno de acción es la comida. Pero en nuestro entorno, en nuestras vidas, familias y amigos, vemos que el tema de la comida es muy emocional, y a veces crea conflictos interesantes. Nos gustaba hacer una historia de amor donde se expresa a través de actitudes con la comida. Y también queremos hacer una película entretenida y nos gusta la comida. Siempre nos gusta ver comida en la pantalla igualmente. De hecho, en nuestra otra película, Seres queridos, nosotros sin darnos cuenta, pero alguien nos lo dijo, ¿no? ¿Vosotros qué os pasa con la comida? Porque ahí había una sopa congelada que se convertía en un arma letal. Y entonces, yo creo que también ocurre que trabajamos en casa juntos y gran parte del trabajo se hace en la cocina. Toca comer, toca no sé qué, y a la cocina. Y en la cocina, mientras cocinamos, seguimos trabajando. Entonces acaba colándose por todos sitios. ¿Cómo se vive un rodaje bilingüe? Bueno, nuestra vida es así, para nosotros bien. Pero no, se vivían bien. De hecho, todos los españoles que vinieron, también André Uribez, que era el señor, hablaban inglés. Porque básicamente los irlandeses no... su español era muy limitado, aún más que el mío. Entonces no era opción. Los técnicos españoles todos hablaban inglés. Sí, todos. Y así... Así funcionó bien. La armonía en el rodaje fue impresionante. Es como si se hubiera estado trabajando siempre toda la vida juntos. Todo el mundo lo comentaba, ¿no? Será que los irlandeses y los españoles tienen mucho en común. Pero el entendimiento mutuo y la forma de trabajar y los españoles estaban encantados de estar rodando en Dublín, ¿no? Para... Como cambio y como experiencia. Y la verdad es que fue... Nos lo pasamos todos muy bien. ¿Qué habéis aprendido de la gastronomía irlandesa? Que la Guinness en Dublín sabe diferente que en cualquier otra parte del mundo. Sabe diferente. Es una experiencia diferente. Pero bueno... Y eso es gastronomía. Con las cenas líquidas. Porque es una cena líquida. Pero yo tengo que decir que el códol que apareció en la peli... Bueno, a mí me gustó mucho. Entonces, para mí... A mí no. Aunque al personaje le odio, a mí me gustaba la estofa. Pero... Pero hablando con los irlandeses en el equipo, muchos tienen el mismo trauma del personal. O se odia o lo quiere.